El día de hoy vamos a seguir trabajando aperturas como iniciamos la semana anterior, pero esta semana vamos a trabajar aperturas de pecho. Las aperturas de pecho nos van a servir para liberar emociones, para liberar y para dejar que fluyan todas estas emociones que han estado atrapadas y que no las hemos dejado salir. Después de esta clase es recomendable que ojalá puedan darse un tiempo para seguir meditando y quizás escribir cómo se van sintiendo ustedes con estas aperturas. Recordemos que los asanas de yoga van tocando ciertos puntos energéticos que nos van liberando todas estas energías que están atrapadas, por decirlo de alguna forma. Vamos a iniciar entonces con una pequeña meditación. Vamos a ponernos en la posición de loto, semiloto. Vamos a girar nuestros brazos hacia atrás. Vamos a poner nuestras manos hacia arriba. Cerramos los ojos y empezamos a conectar con nuestra respiración. Inhalando y exhalando. En la próxima exhalación vamos a visualizar cómo toda esta energía, cómo este aire va entrando a nuestro cuerpo. Vamos a empezar a sentir cómo se van moviendo las energías dentro de nuestro cuerpo energético. Cómo este aire va pasando por cada uno de nuestros centros energéticos, por cada uno de nuestros chakras. Y vamos a visualizar cómo esta energía nueva que está entrando se va a posicionar en el chakra del corazón. Visualizando que aparece una flor de loto en nuestro corazón. Que se llena de energía, que se expande. Vamos a visualizar cómo formamos entonces un campo energético alrededor de nosotros, de color violeta. Y poco a poco nos vamos empapando de este amor. De esta luz dulce. En la próxima exhalación vamos a darle un poquito de movilidad a nuestros dedos de las manos. Y vamos a volver poco a poco al momento presente. Desde acá vamos a trabajar aperturas de brazo, aperturas de pecho. Vamos a iniciar moviendo un poco las articulaciones de los hombros. Vamos a hacer círculos hacia atrás. Círculos hacia adelante. Vamos a inhalar arriba. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Vamos a apoyar nuestro antebrazo, derecho, en el mat. Y vamos a inhalar profundo. Exhalamos, bajamos. Hacia el otro lado volvemos. Apoyamos el antebrazo en el mat. Inhalamos. 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 En esta misma posición vamos a trabajar un poco de apertura de pecho. Nos vamos a hacer un círculo grande hacia arriba con nuestra mano derecha. Ahora, bajamos la palma hacia la espalda, la palma de la mano hacia nuestra espalda, círculo con la mano izquierda y las palmas se juntan al centro. Trabajamos entonces la primera apertura de pecho de esta manera. Inhalamos y exhalamos, mantenemos la postura, mantenemos la respiración, soltamos la mano izquierda, soltamos mano derecha. Vamos con la mano derecha entonces, círculo, hacia arriba, círculo, se juntan los deditos de mis manos, trabajo apertura de pecho, inhalo y exhalo, cierro mis ojos. En la próxima exhalación me pongo de pie frente al mat y desde acá vamos a trabajar la posición del árbol. Tomo mi empeine, lo llevo a la parte anterior de mis muslos, desde acá vamos a hacer el mudra, pero en nuestra espalda, de esta forma. Vamos entonces, pie derecho, apertura de pecho. Inhalo, inhalo y exhalo, mantengo. Desarmo lentamente la postura, pierna izquierda ahora, empeine izquierdo. Formamos el mudra hacia atrás, la bajamos, la apertura de pecho, tratamos de juntar nuestras escáculas atrás. Inhalo y exhalo, empujo el pecho hacia adelante, mantengo. Suelto lentamente la postura, y desde acá voy a separar mis piernas, más ancho que mis caderas. Desde acá, voy a ir con mi mano izquierda, por detrás de mi tobillo, y con mi mano derecha hacia el cielo. Mira hacia el cielo, inhalo y exhalo. Mantengo. Desarmo lentamente la posición, vuelvo al centro. Mano derecha, mano derecha, tobillo derecho. Inhalo, y me pliego hacia arriba. Inhalo y exhalo. Mantengo. Abro el pecho. Desarmo lentamente la postura, vuelvo arriba. Desde acá, vamos a juntar nuestras manos detrás. Rotamos, rotamos hombros hacia atrás, y vamos con las piernas abiertas, a proyectar las palmas hacia el cielo. Bajamos nuestra cabeza. Abrimos el pecho, nos proyectamos hacia el cielo con nuestras manos. Mantenemos la postura, inhalamos y exhalamos. Desarmamos lentamente, volvemos arriba. Desde acá, separamos las piernas nuevamente. Flectamos caderas, rodillas hacia afuera. Abrimos pecho. La posición del mudra es tomando el dedo índice con el dedo pulgar. Proyectamos hacia arriba. Abrimos el pecho, empujamos nuestro pecho hacia adelante. Y mantenemos la postura. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Cerramos los ojos. Recordamos abrir el pecho cada vez más. Mantenemos la postura. Dos respiraciones más. Desarmamos lentamente. Volvemos a la posición del loto. Nos sentamos en el mato. Recordemos que estamos trabajando en la posición del semiloto. Vamos a llevar a nuestra frente al piso. Para poder descansar un poco de todas las aperturas que hemos hecho en esta clase. Descansamos acá. Descansamos acá. Un par de respiraciones. Inhalamos y exhalamos. Volvemos arriba. Vamos a llevar nuestras manos a las rodillas. Con las palmas proyectadas al cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y nos vamos a conectar entonces con aquellas emociones que hemos dejado salir en esta clase. Vamos a trabajar un poco. Meditando y pensando en lo que cada uno de nosotros ve, piensa o siente. Que tienen el pecho reprimido y que no puede dejar salir. Y vamos a liberar estas emociones a través de la respiración. Vamos entonces a inhalar profundamente. Y al exhalar vamos a visualizar cómo salen aquellas emociones y sentimientos que están reprimidos en nuestro pecho. Exhalamos. Inhalamos. 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 Dos veces más inhalamos. Inhalamos. Inhalamos nuevamente. Como recomendación, para terminar la clase de hoy Les recomiendo que se vayan a dar una ducha, un baño Y que traten de seguir meditando después de esta clase Muchas veces las emociones salen, por ejemplo, en pensamientos intrusivos o en nuestros sueños Empecemos a ponerle un poquito más de atención A estas pequeñas cosas que nos van indicando Qué tipo de sentimiento, qué tipo de emoción tenemos escondido en nuestro chakra Para que se pueda liberar y que se pueda equilibrar Para trabajar en conjunto con los demás centros energéticos Espero que les haya gustado la clase del día de hoy Y nos vemos en dos días más